Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver a toda la gente muriendo ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se entira Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo hasta el final Ahí llega en la casa Cuando la alegría es unida hermano Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe Yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno, motivarme Y si me caigo, levantarme Con ardor Colores del verde Hola, Laura Hola Felicite a todos los que no están tan cansados de descanos Felicite a todos los que no están tan cansados de descanos Felicite a una buena descanos Aquí en la zona de descanos Y te felicidades Y te felicidades Y saludos a nuestro primer pique en Santa Teresa Losกnessos Tenemos una variedad de pizzas En lada de las borras Aquí f��ra